Pues tienen que ver el anuncio porque lo hemos grabado los jugadores del San Andrés y vamos a subir de categoría y tienen que verlo. Después de ganar el pasado domingo por 1-2 Alcantrías, el club de fútbol San Andrés afronta la vuelta con muy buenas sensaciones. Una vuelta que puede suponer el ascenso y los jugadores llaman a la afición. Estas sensaciones del partido de ida las quieren compartir con toda la afición y por eso el club ha hecho un anuncio promocional para que la afición suba este próximo domingo día 15 a Can Salvi a las 6 de la tarde. Un anuncio en el que ha participado una gran mayoría de jugadores del amateur y que les ha dejado un buen sabor de boca, esto de grabar un anuncio promocional. Pues bien, la verdad, bastante extraño porque no estamos acostumbrados a estas cosas, pero bien. Una experiencia nueva para todos ellos. Rodar el anuncio, animar a la gente y bien, la verdad es que estuvo muy bien. Pues que tienen que ser muy profesionales para grabar anuncios de los que graban, para anunciar películas, para anunciar todas estas cosas. Eso sí, ahora hay que cerrar los ojos y ver quién hace tan bien este llamamiento a la afición. Pues chavales, el nobico, tenéis que estar todos ahí, porque esto es como si fuera el Atleti. Aquí vamos a ser campeones por mis cojones. ¡Os lo dice Torrente!